Bueno, nuevamente muy buenos días para todos, como mencionó la doctora Cede, el día de hoy nos proponemos dar fin a este módulo de catarata y pues la idea es tratar de revisar lo más completamente posible esta última fase de la cirugía para poder abordar pues este problema o esta complicación que es muy relevante que es la sorpresa refractiva. Bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Alejandro Rosales, soy residente del segundo año en la Pontificia Universidad de Mariana, Cali. Pues para comenzar, en la portada de esta presentación, le damos al doctor Harold Riley, que pues en la parte de atrás se alcanza a ver un avión Hawker Hurricanes, que pues digamos quise traer esta imagen, esta fotografía pues que es de la Segunda Guerra Mundial, dado que históricamente esto tiene gran relevancia, dado que un piloto que era Moose Cleaver, que en ese entonces pues sufrió un politrama cuando fue atacado mientras pilotaba uno de estos aviones. Entonces, pues lo que sucedió con este ataque es que el avión estalló, el piloto logró proyectarse en un paracaídas antes de que colisionara, pero, digamos, en la medida de todo ese estallido, pues hubo muchos fragmentos de acrílico que lograron alojarse pues en diversos tejidos entre ellos sus ojos. Entonces, mientras estuvo herido, y él pues fue atendido por el doctor Riley, ya que pues tuvo una gran cantidad de fragmentos o restos de polimetil metacrilato, pues del avión, del cockpit, pues donde mantiene el piloto. Y, pues digamos, lo que le llamó mucho la atención al doctor Riley es que a pesar de esto no tuvo ninguna reacción inflamatoria que hiciera necesario retirar esos fragmentos de polimetil metacrilato. Entonces, como con este hecho, Riley pensó que podía llegar a diseñar, pues Riley era un oftalmólogo que estaba como en la búsqueda de un material ideal para poder dar solución a la variación refractiva que se inducía en la cirugía cataracta. Y entonces, como con todos estos hallazgos, él dijo, bueno, realmente vale la pena pensar en diseñar un lente de PMMA similar al cristal humano, entonces pues él se unió con otro equipo por parte de la óptica de Reigners of London, que es el laboratorio que sigue existiendo hasta el día de hoy, que produce lentes intraoculares, y también con investigadores de otro instituto que era el Imperial Chemical Industries, y lograron diseñar el primer lente que se llamó desde entonces el PESPEX-CQ, que más adelante iba a ser implantado en una mujer de 45 años que tenía cataracta. Entonces, ahí como para finalizar esta pequeña introducción, esta cirugía realmente se hizo en dos tiempos. Primero se extrajo la catarata, pero se esperaron más o menos dos meses para poder implantar el lente, y eso fue exactamente en 1950, pues pasando a la historia como la primera de esas implantación de un lente intraocular en Inglaterra, pues el doctor Ray le logró este hito. Entonces, pues para entrar un poco en el contenido de nuestra charla, realmente lo vamos a dividir en tres momentos. En primera instancia vamos a revisar las técnicas de implantación del lente intraocular según algunas variaciones respecto al tipo de lente o a la referencia anatómica donde vamos a disponer este lente, para después mencionar de una forma breve la técnica de dilatación de las incisiones, pues esto obviamente viene ya precedido por la aspiración de viscolásticos, lo cual no lo vamos a detener mucho. Y por último, pues vamos a cerrar la conferencia con el enfoque de las sorpresas reflectivas en cirugía de FACO, y espero que podamos dar algún tiempo para la discusión, que es finalmente el ideal de este espacio. Entonces, debemos partir del hecho de que en la cirugía de catarata no complicada, estándar, donde nosotros asumimos que todo va a salir bien, el objetivo pues va a ser implantar el lente intraocular en el saco capsular. Y por esto debe determinarse, y digamos desde la planeación prequirúrgica debemos determinar si las estructuras de soporte van a ser suficientes para mantener el centramiento y la estabilidad del lente intraocular. Entonces, cuando ya nos salimos de ese estándar, donde pues tenemos alguna complicación, como puede ser la ruptura de la cápsula posterior, o pues digamos, frente a una complicación como esa, pero tengamos aún un soporte capsular, ahí ya pues entraríamos a considerar la opción de soportar ese lente intraocular, ya en el caso de un lente de tres piezas, por ejemplo, de forma segura en el circunciliar. Pero habrá otro escenario donde incluso perdemos por completo ese soporte capsular y ya va a ser necesario pues soportar ese lente en otra estructura, como puede ser la cámara anterior, la fijación esplegada o en el iris, incluso pues también en la superficie posterior. Y en general, este procedimiento de la implantación del lente intraocular pues va a estar determinado o requiere como de ciertas precauciones, y una de ellas pues es el uso adecuado de los dispositivos discoquirúrgicos que nos permitan por una parte pues reformar la cámara anterior, estabilizarla, expandir el sulcus y pues proteger también el lente durante todo el proceso de implantación. Y frente a todo eso, pues otra de las consideraciones muy importantes en este punto es que la incisión principal pues debe ser lo suficientemente grande para permitirla como de ascender la intraocular y el inyector, por lo cual en muchos de los casos va a ser necesario ampliar este incision una vez hayamos pues como removido la catarata. Y finalmente, pues uno de estos elementos indispensables es confirmar el lente desde el momento pues previo a su implantación y en algunos casos pues ya también con las herramientas con las que contamos en muchos centros, pues está la averrometría intraoperatoria en la cual se valida el poder del lente previo a su inserción y minimizar así la posibilidad de un error refractivo. Entonces, para iniciar es muy importante mencionar que existen muchos tipos de lentes intraoculares desde el punto de vista de su diseño. Pues realmente no es parte del objetivo de esta charla pero pues los vamos a mencionar así como muy generalmente y eso pues varía mucho también en torno al diseño de las ápticas. Eso pues va a depender de la forma, del tamaño, de la estabilidad que eso pues nos va a brindar según el tipo también donde vayamos a implantar o a fijar estos lentes más adelante. Entonces, a lo largo de la historia hay muchos fabricantes que han pasado pues a producir ápticas ya hablando un poquito del material de polimetilmetacrilato en lugar de polipropileno ya que pues digamos aquí en torno al material el polimetilmetacrilato tiende a degradarse menos en comparación pues con otros materiales ya que pues finalmente cuando implantamos un lente igual hay un proceso de oxidación y también pues eso se le da mucha relevancia a la sensibilidad que el material pueda tener a los rayos ultravioleta. Entonces pues ya viendo un poquito aquí la imagen que tenemos en la pantalla pues vamos a tener varios tipos. Obviamente pues tenemos la división en cuanto a si son lentes monopiezas o lentes de tres piezas pero pues digamos aquí hablando de los lentes de tres piezas tenemos según las ápticas el lente es con asa en bucle o asa o bucle en pota, asa o bucle en C tenemos los lentes plegables monopiezas o pues también los lentes rígidos monopiezas que tienen asa en C, asa en pota y asa en C que es más curvita tenemos también las asa en Z tenemos los lentes intraoculares con asa de plato tenemos estos lentes que son pues digamos cada vez han venido tomando un poco más de fuerza que son los lentes con asa en doble C están los lentes con áptica de plato y finalmente los lentes multi-ase entonces estructuralmente todos estos lentes van a ser muy distintos pero digamos en cuanto a la implantación hay muchos que comparten varias similitudes en el principio pues del procedimiento como tal y en general lo que vemos o lo que en nuestra práctica pues encontramos es que la mayoría que vamos a utilizar son aquellos que tienen asa en C, en Z o en J entonces también es muy importante conocer los tipos de inyectores porque pues finalmente estos son sistemas que requerimos manipular de forma adecuada para poder implantar de forma segura el lente y en la estructura donde nosotros planeamos implantar el lente entonces como podemos ver en la foto existen numerosas clases de inyectores así a grandes rasgos los podríamos dividir en inyectores pues de tipo émbolo como son los enchercados a la izquierda o inyectores pues de tipo tornillo pues si ahorita pues han desarrollado otros que digamos siguen un poco el principio del émbolo pero pues vamos a ver que tienen unas variaciones entonces adicional a como tal a la clasificación del sistema pues también los podemos clasificar o dividir en aquellos que son de carga manual o aquellos que ya también son precargados entonces aquí es muy importante resaltar que los sistemas manuales se han relacionado pues con algunas fuentes de riesgo o de daño al lente sea por errores para sostener o para plegar el lente y pues en aras de tratar de minimizar ese riesgo es que pues han venido apareciendo ya los sistemas precargados que les venía mencionando entonces dentro de estos sistemas pues aquí vemos un émbolo de carga manual que digamos de los que más podemos encontrar en nuestra práctica donde pues aparte como tal del émbolo pues vamos a encontrar un cartucho que se puede remover donde nosotros manualmente vamos a cargar el lente ya acá pues tenemos varios ejemplos estos cuatro ejemplos son todos de la casa de Alcon entonces pues aquí en este que vemos aquí arribita es un sistema precargado Ultraset donde pues en la punta y en general los cartuchos de Alcon pues tienen como un tope en ese cartucho que hace o lo que evita es que tengamos la necesidad de ampliar la incisión y aparte que no tengamos que introducir en exceso el cartucho hacia la cámara anterior pues ese es un ejemplo también de otro sistema precargado donde pues se aplica el viscolásico en la punta este es uno de los sistemas de Rainer y acá encontramos pues ya los sistemas de tornillo que pues en este caso el ejemplo como mencionaba de Alcon es el sistema Monarch 3 y Monarch 4 donde pues ahorita también vamos a ver un poco que es la diferencia entre el cartucho y finalmente pues este es el ejemplo del sistema Autonomy donde pues que digamos de los que más recientemente se han introducido donde pues lo que encontramos es que hay como una pieza de seguridad la cual pues se debe retirar al momento de implantar el lente y con eso pues se activa como un cartucho de dióxido de carbono y ya pues como vemos aquí con el dedo pues lo que se hace es presionar esa pieza y con eso pues podemos controlar la velocidad y la forma en que se va implantando el lente se pliega y posteriormente se implanta bueno entonces aquí vemos un primer video donde pues de forma muy rápida es la implantación del lente este pues veríamos que es un lente monopieza plegable y pues lo que se hace en estos cartuchos del sistema de émbolo pues es que se llena con viscoelástico y como vemos la disposición de las ápticas siguen como más o menos la forma de una N posteriormente se pliega pues se debe presionar un poco hacia abajo se pliega verificando que las ápticas estén bien y se llena con el viscoelástico restante finalmente se introduce ya el sistema inyector y este es el sistema que le mencionaba de los lentes de pues algunos de los sistemas de Alcon que sería el caso del Monarch donde pues el cartucho no se abre sino que metemos a través de la áptica y con las pinzas pues en este caso más perso en el lente teniendo la precaución de que las ápticas queden por encima de la óptica se avanza y ya finalmente como vemos aquí se introduce el cartucho al sistema inyector bueno, entonces en cuanto a la implantación pues es muy importante y pues no quiero tampoco detenerme mucho en esta parte siempre debemos reformar la cámara y tratar pues también de darle una muy buena estructura al saco capsular en la técnica clásica pues se ha descrito el uso de dispositivos disco quirúrgicos para este fin sin embargo pues tampoco es infrecuente y como pues de pronto aquí se ve muy rápido también están pues disponibles las técnicas de reimplantación donde lo que se hace sencillamente como vemos aquí en la imagen es con la canola de irrigación pues se reforma ese saco pero pues sin necesidad de aplicar pues una gran cantidad de disco quirúrgico pues esto pues haciendo claridad en que es una técnica que ya se reserva para cirujanos un poco más experimentados pues tratando de evitar también complicaciones en las personas que no tenemos tanta experiencia entonces ya entrando a mencionar ciertas particularidades en cuanto a los tipos de lentes cuando hablamos pues de estos lentes plegables monopieza como vimos en el video inicial realmente pues esos siempre van a tender a cargarse en estos cartuchos que van a estar ya llenos con un dispositivo disco quirúrgico y posteriormente pues lo acoplamos al sistema inyector y aquí lo más importante digamos el mensaje que quiero especialmente para mis compañeros residentes es que estos lentes nunca y están diseñados exclusivamente para su implantación en el saco capsular realmente si quedan esos lentes a nivel del supo pues esto ya se trata de una condición riesgosa ya que por las características de estos lentes realmente pues va a aumentar el riesgo de que presentemos otras complicaciones como una excorrección del iris o un síndrome de oitis glaucoma y fema pues también incluyendo pues la dispersión pigmentaria por ese contacto que hubiera pues con las estructuras a este nivel acá pues ya vemos un video donde pues ya hemos pasado esa conformación del saco con el discoelástico y pues lo que se hace pues aquí este es un sistema monar que como mencioné en el tope es sencillamente introducir podemos ayudarnos con un segundo instrumento para estabilizar el ojo y de forma pues muy firme y también pues en la medida en que no tengamos mucha experiencia también pues de alguna forma lenta se introduce el lente este es un lente hidrofóbico como vemos se despliega un poco más lento y pues ya con el segundo instrumento sea pues por la incisión principal podemos rotar el lente para que quede pues bien adaptada a sus ápticas en el sitio donde lo queremos aquí pues digamos en este punto también es muy importante prever que durante las maniobras de implantación pueden presentarse dos fenómenos uno es el de autonomiento anterior donde el lente pues en la medida en que lo vamos implantando podría presionar de forma inapropiada o pues digamos irregular las estructuras especialmente la cápsula anterior y esto pues me podría llevar a una tensión excesiva pues obviamente es muy de gran precaución en este procedimiento especialmente en los pacientes donde ya tenemos documentada una debilidad celular y pues digamos aquí y especialmente pues aparte de la debilidad celular pues hay que tener cierta precaución en casos donde la cápsula rexis no es lo suficientemente grande donde no está lo suficientemente centrada o cuando ya el borde no es regular o tiene algún desgarro porque digamos estas son las condiciones que podrían precisamente llevarme a que yo tenga pues como este tipo de presión inadecuada y que finalmente además del riesgo que hay sobre todo la dinámica de las fuerzas en las estructuras del segmento anterior pues también nos va a llevar muy posiblemente a un descentramiento posoperatorio de lente intraocular y ya otro de los fenómenos que podemos encontrar sería el abotonamiento posterior donde la presión excesiva ya va a ser es sobre la cápsula posterior y eso pues me va a generar una curvatura excesiva incluso pues en un caso extremo pudiéndome llevar a complicaciones graves como la ruptura de la capsular y pues digamos en general en pacientes donde ya tenemos pues una debilidad preexistente la cápsula por las panorias que hicimos durante la cirugía pues es de muchísima precaución ese tipo de condiciones de condiciones hablando un poco entonces de los lentes plegables de tres piezas estos generalmente pues van a ser de acrílico o de silicón en la óptica y las ápticas pues ya están hechas de polipropileno o floturo de polivinil el polivinilteno pues que los va a ser menos frágiles o sea nos permite manipularlos mejor y pues aquí esos lentes hay que tener en cuenta que podrían implantarse también en el saco capsular pero pues una de las utilidades que tienen es que también se pueden implantar en surcos utilizando el inyector o pues incluso plegándolos por la mitad e implantarlos pues a través de la incisión con las pinzas de implante digamos estos lentes también generalmente requieren ampliar la incisión especialmente pues en aquellos casos donde no tengamos un cartucho sino que se implantan plegados aquí de forma muy rápida que tampoco es parte del objetivo de esto pero pues es importante saberlo en la medida en que dentro de la planeación original de la cirugía no tenemos previsto que el lente quede ubicado en surcos pero por alguna complicación o el desempeño de la cirugía pues hay que hacerlo pues realmente tenemos que recalcular el poder del lente intraocular pues ya que digamos es un concepto que vamos a hablar ahorita más adelante la posición efectiva del lente va a cambiar y esto pues también va a cambiar todas sus propiedades pues ópticas finales entonces pues digamos para calcular eso existe una regla de los nueves pues que depende del poder del lente que originalmente yo calculé yo entonces en la biometría me debo ubicar sobre el cálculo que yo hice para el lente de tres piezas como si lo tuviera como pues el objetivo esférico como si lo tuviera implantado en un saco y frente a ese objetivo esférico pues lo que yo voy a hacer según el poder digamos si tengo un lente entre 18.5 y 27 que podría ser yo creo la mayoría de lentes que implantamos pues lo que vamos a hacer es simplemente restarle una biotría para pues ya pedir el lente y poderlo implantar de forma segura sin que el paciente no tenga un defecto refractivo pues ahí pues tras el cambio en el sitio de implantación y pues digamos frente a esto hay una maniobra que igual vamos a ver ahorita donde pues digamos tratando de minimizar un poco eso y que incluso podría evitarnos la necesidad no sé pues igual los docentes que opinión tengan al respecto de recalcular el poder es pues las maniobras de captura de la óptica en la cápsula REXIS que sencillamente lo que corresponde es que pues implanto el lente en surplus pero la óptica pues la trato de dejar contenida pues dentro del borde de la cápsula REXIS una cosa Alejandro acá para un minutico en la diapositiva anterior es que hay que tener en cuenta la constante de los lentes muchas veces el lente que va en sulcus no tiene la misma constante que el lente que va en el back entonces el principio general es absolutamente correcto pero siempre tenemos que cuando hacemos el cálculo preoperatorio no es en el momento de la cirugía si sucedió el evento por favor pásenme el lente X si no uno llevarlo precalculado teniendo en cuenta esto del tema de las constantes con respecto a las capturas pues bueno eso lo podemos hablar ahorita que termines el este segmento bueno pero puntualizar eso las constantes de los lentes no necesariamente son las mismas entonces tenerlas en cuenta y pues realmente eso me refería cuando mencioné que nos vamos a la biometría y revisamos precisamente si pasamos la constante ya no vería el lente plegable monopieza que originalmente yo tenía previsto sino el lente de tres piezas y pues el cálculo con base en ese lente sino que pues miro es el objetivo esférico de ese lente de tres piezas y ahí es que haría el cálculo de la compensación y como usted menciona pues desde el preoperatorio teniendo en cuenta la posibilidad de la complicación correcto así es y aquí pues lo que vemos es un ejemplo precisamente de una cápsula que se rompió durante la cirugía y pues la implantación realmente es muy similar a lo que lo que veíamos en el video del lente monopieza solo que pues aquí dependiendo ya pues vamos a ver una variación en la angulación que tiene el inyector haciendo que la áptica delantera pues se ubique en el surcus y ya posteriormente empujamos con el inyector esa áptica trasera y pues ya podemos ayudarnos con un segundo instrumento para posicionar y centrar bien ese lente como vemos aquí pues está haciendo como un poco de presión hacia abajo tratando precisamente como de pues no quedó mucho pero tratando pues precisamente de hacer esa captura de la óptica hay otra pues de las consideraciones y son los lentes de polimetilmetacrilato o PMMA estos lentes pues característicamente no van a ser plegables son lentes rígidos y estos pues se pueden insertar o implantar de forma segura pues con las pinzas convencionales de punta fina aquí pues es muy importante que la ampliación pues de que la incisión para estos lentes pues es crucial ya que pues digamos debemos adaptarla según el tamaño de la óptica y pues aquí vemos dos ejemplos en la imagen de la izquierda pues vemos un lente que es de soporte angular que cada vez se encuentra más en desuso pero ahorita vamos a ver un ejemplo y a la derecha pues llamamos un lente rígido monopieza para implantación en surtos que pues también lo vamos a ver ahorita en un entonces pues este es el ejemplo de la infiltración del lente en surtos realmente pues aquí como podemos ver es una incisión que se amplió bastante y pues digamos la ventaja es que siendo un lente tan rígido pues nos permite también manipularlo de una forma segura se avanza la óptica delantera y pues ya una vez la hemos avanzado lo que hacemos es pues rotarse el lente o puede pues en general con el segundo instrumento ayudarse para para que la óptica trasera pueda ubicarse en el lugar donde hemos planeado que quede alojado aquí es muy importante tener en cuenta y que es una complicación que podemos enfrentarnos y es pues la mala posición del lente intracular en cuanto pues a su cara anterior y su cara posterior esto pues va a depender en gran medida de que hayamos cargado de forma adecuada el lente especialmente en instituciones como la nuestra donde pues la carga era la cirujana y pues aparte que durante la implantación la rotación del lente sea la adecuada pues llevándonos a una implantación correcta final y pues aquí una forma muy útil para saber que el lente está posicionado de forma adecuada es pues la posición de las ápticas como vemos aquí si pues como que lo asemejáramos a una letra las ápticas deberían formarnos una Z y no una S o sea es como lo que debemos siempre tener en cuenta cuando ya tenemos el lente en posición y aquí pues lo que vemos es precisamente un ejemplo de esa complicación donde si vemos pues el lente originalmente llevaba una posición adecuada pero digamos el cirujano con las maniobras que estaba implantando pues estaba aquí ya inyectando el lente el lente se gira y la láptica queda plegada formándome una S entonces dentro del manejo de esta complicación pues digamos lo que debemos y pienso que realmente el pilar aquí pues va a ser el uso del disco de las esto pues con varias razones y especialmente es proteger la cápsula posterior y proteger el endotelio de modo que yo pueda maniobrar y girar el lente como vemos aquí con dos instrumentos se inscribió en FUCA pues de eso pues aquí el cirujano lo hace muy rápido presionando pues y contrapresionando a nivel de la óptica obviamente tratando de minimizar la manipulación pero pues sí el mensaje aquí es realmente el uso del disco entonces además de los de los lentes que hemos venido hablando pues existen otras opciones que van a ser útiles en los casos de implantación cuando ese objetivo inicial de dejar el lente en el saco no es posible y también pues cuando el soporte sonural es inadecuado entonces aquí en las dos imágenes de la derecha pues corresponden con lentes de fijación escleral uno pues como este que tiene los orificios para suturas y otro que tiene una óptica ápticas en ASA en J entonces aquí es muy importante y pues con una consideración en cuanto a la sutura que se utiliza es que pues pues eso sí realmente deben ser de polipropileno de vórtex para asegurar pues las ápticas en el surpus y pues también incluso pues hay técnicas descritas de suturar las aliris pues que les brinden mayor resistencia ahí en el tiempo y pues adicionalmente también se han descrito algunas técnicas donde la forma en que se aseguran esas ápticas que también es para ahorita un ejemplo pues es a través de la formación de unos túneles esclerales que también pues realmente se trata de una opción pues bastante buena y pues en general esos lentes de fijación escleral pues van a ser una buena alternativa en la medida en que un lente de soporte angular sea problemático donde tengamos pacientes con sinequias anteriores deterioro anteriore importante pero hay que saber que la intentación de estos de estos lentes o el soporte de estos lentes va a tener una dificultad técnica muchísimo mayor y pues también va a relacionarse con varias complicaciones como pueden ser hemorragia albidia luchación del lente o incluso endoctalmitis tardía y considerando esos riesgos pues aparecen también como opción otros lentes que es como el que vemos en la imagen de la izquierda que son aquellos lentes de fijación iridiana caracteristicamente estos lentes tienen unas pinzas que son las que se van a insertar al iris y pues aquí este es un ejemplo de una fijación en iris anterior pero pues también esta es la opción de fijarlo sobre la superficie posterior como vamos a ver también ahorita en unos ejemplos después aquí vemos pues el ejemplo pues de un lente artisan pues digamos una de las sugerencias que se hace es incluso pues ahí vemos que se está verificando que no hubiera vitre pero también lo ideal es poder contraer la pupila en la mayor medida si se va a implantar en cámara anterior entonces lo que se hace es sencillamente por la incisión que muchas veces también es necesario ampliarla se introduce el lente y ya lo que se hace posteriormente es pues primero cerrar la la incisión principal para poder pues condicionar unas buenas condiciones unas buenas una buena hermeticidad en la cámara y poder pues maniobrar bien y ya posteriormente pues lo que se hace es como la captura del iris en dos pinzas que les estaba mencionando ahorita pues como vemos ahí lo que se hace es pues reaccionar con esas pinzas y pues ahí ya se se gira libremente para que quede ahí el iris presenta las dos pinzas y aquí es muy importante en este tipo de lentes prevenir el bloqueo pupilar y pues para eso siempre va a ser necesario la realización de iridectomías durante el procedimiento de quirúrgico ya que pues esa es como una de las complicaciones eventuales que podemos tener en estos casos pero pues más allá de esta fijación anterior pues digamos cada vez tiene más fuerza ahí en estos lentes artisambiofacia la implantación a nivel de la de la superficie posterior del iris realmente pues el principio va a ser el mismo introducimos pues el lente a través de una incisión que hemos ampliado previamente tenemos que también jugar muy bien con el uso del disco elástico y pues a través de la pupila lo que hacemos es pasar el lente con muchísima precaución hacia la porción posterior y pues con una pinza que vamos a sostener la óptica pues precisamente vamos a evitar que ese lente no se nos vaya a luxar hacia el color posterior y ya lo que hacemos pues una vez hemos ubicado la primera óptica que vamos a fijar es pues ya presionar de modo que esas pinzas que están a nivel de la óptica de lente pues se puedan incrustar de forma adecuada ahí al alix y finalmente pues ya lo que hacemos es el cierre de un tunel como ya hemos visto en las revisiones previas acá ya pasamos a uno de los ejemplos de técnicas para la fijación escleral esta es la técnica de llamada en lo que se hace pues es inicialmente marcar para tener como la referencia de almería donde vamos a ubicar las ópticas del lente y como vemos también se aplican como unas referencias a través de las cuales vamos a pasar una aguja de calibre pequeño haciendo como una especie de túnel y tratando de hacerlo en varios planos de modo que también nos den de mayor estabilidad para la óptica ya hacemos pues como tal la inyección del lente tratando de dejarlo pues aquí precisamente en cámara anteriores para poderlo maniobrar y ya posteriormente con el instrumento lo que se hace es que esta aguja que ya hemos insertado previamente pues a través de la como tal de la aguja pues vamos a insertar el áptica para posteriormente reaccionar la aguja sacarla obviamente tratando de sostener todo el tiempo el lente y pues hacemos lo mismo con el áptica control lateral entonces ya vamos a tener aquí nuestras ápticas a nivel de la de la esclera pues atravesando el túnel escleral y lo que se hace al final es que se se cauteriza para hacer como un buñecito ahí que evite que esa áptica pueda retroceder a través del túnel y ya pues como último de estos tipos de lentes pues tenemos los lentes de cámara anterior dentro de los cuales pues están los lentes de soporte angular como mencioné estos usualmente van a ser de PNMA y pues son lentes rígidos y que cada día pues van a estar más en desuso por el riesgo de contacto endotelial y pues así mismo de una descompensación coronial secundaria en lo concernente a la cirugía y en la catarata pues estos lentes van a tener como cuatro puntos de apoyo y esos pues van a en los estos lentes van a ser indicados cuando pues definitivamente no tenemos ninguna opción de soporte sonular y pues que tengamos pocas condiciones de seguridad para pensar o no tengamos la disponibilidad de la cosa pues como para pensar en una fijación esclera pues la técnica pues requiere incisiones grandes habitualmente se ha escrito cerrar la incisión principal corneal que hemos realizado para hacer un túnel escleral eso pues es lo que encontré escrito que se hace en mayor media aparte porque realmente requiere de una dimensión pues grande porque pues es un lente donde la óptica pues va a ser importante y pues para yo determinar que este tipo o el diámetro del lente pero lo que debo hacer es según el Y2Y la medición horizontal del limbo pues incluso con un cálipo le he añadido un milímetro y pues ahí ya conozco más o menos cuál va a ser el diámetro del lente que voy a implantar y así debo pues calcular la dimensión de la incisión que voy a realizar aquí igual como veíamos en los otros lentes de fijación en los lentes de fijación iridiana pues lo ideal también es constreñir la pupila y pues remover de forma adecuada cualquier resto o vítreo que tengamos en cámara anterior y pues igualmente también hacer la hiridectomía periférica para evitar el bloqueo pupilar es muy importante y como se ve en el video que pues la cámara es bastante estable y lo repito es el uso de los viscoelásticos y pues aquí ya sencillamente como se ve ahorita es pues básicamente pues tratarse de un lente rígido pues se introduce con las pinzas y ya pues tratar como de angular un poco hacia arriba la áptica de modo que me garantice que no haya como algún grado de retracción del iris cuando lo estoy implantando y pues adicionalmente y algo muy importante que hay que ver con estos tipos de lentes es que la pupila va a ser como nuestra guía en la medida en que la pupila tenga algún grado de deformidad pues ahí es donde yo debo sospechar que hay algún tipo de atrapamiento o plegamiento iridiano entonces pues ya voy a entrar a reservarlo para que la pupila me quede completamente regular y así pues el lente quede bien posicionado sobre su soporte angular entonces con base en todo esto que hemos venido hablando en cuanto a la aplicación a la inserción a la implantación de los lentes pues en la práctica habitual me pareció muy interesante buscar cierta literatura en torno al beneficio o a las diferencias en cuanto a utilizar el lente precargado y el lente manual pues mucho más allá de sencillamente la comodidad del cirujano donde pues si tengo un lente precargado pues no tengo que digamos detenerme a plegarlo o a posicionarlo sobre el cartucho y pues para tratar de dar respuesta a eso encontré ese estudio que les comparto que se llama sistemas de carga manual versus sistemas precargados en cirugía catarata en un centro de cirugía ambulatoria más grande del noroeste de China este es un análisis de eficiencia y fue publicado en la revista Biomed Central este pues fue un estudio observacional prospectivo donde se compara el tiempo quirúrgico entre el lente precargado y el lente cargado manualmente en dos escenarios de práctica quirúrgica uno que es de una sola sala y otro que es de dos salas y eso que es cuando hablamos de un modelo de una sala pues corresponde a que todo el procedimiento desde la preparación de la mesa la preparación y la ubicación del paciente la finalización de la cirugía y la limpieza de todo se hace en la misma sala de cirugía y ahí mismo el cirujano se queda quieto y se van pasando los pacientes en la medida en que se hace todo ese procedimiento y ya el modelo de dos salas o de dos quirófanos lo que corresponde es que digamos yo como cirujano opero en la sala 1 termino mi cirugía paso a la sala 2 que ya está lista con mi paciente que sigue y así vienen pues se van intercalando las salas entonces a partir de esto y pues digamos ya uno pensando un poco más allá de lo lógico que uno esperaría y es que especialmente precargado se demore menos pues estimo también cuál era el rendimiento y cuáles fueron las ganancias hospitalarias en dólares partiendo pues de un promedio de costo de cirugía de catarata en este centro de más o menos 296 dólares entonces se incluyeron pacientes entre septiembre y diciembre de 2019 fueron en total 200 casos y pues aquí todos estos pacientes fueron operados por el mismo cirujano que ya tenía experiencia con los lentes que se emplearon que eran lentes técnicos de Johnson & Johnson pues tanto en su variedad precargada como en la monopieza de inserción manual y pues digamos aquí pues algo que mencionaban es que los pacientes tuvieron la opción de elegir su lente ellos hablaban como de cuatro medidas que realizaron una fue el tiempo de preparación que es desde la apertura del paquete de cirugía por parte de instrumentación y la preparación de todo el instrumental el tiempo de cirugía que va desde que el cirujano se posiciona en el microscopio hasta que confirma verbalmente que se terminó la cirugía el tiempo del lente del cirujano pues que es básicamente el cargado la inserción el posicionamiento del lente y finalmente el tiempo del montaje que ya hace referencia desde que termina la cirugía hasta que el instrumentador termina de desinfectar la mesa entonces con base en esas medidas se calcularon el ahorro de tiempo pues basado en cuanto se excede el promedio de la cirugía estando entonces en el escenario de una sala de cirugía que es la tabla que vemos aquí arriba lo que se encontró es que tanto el tiempo de preparación como el tiempo de desmontaje que son los que digamos en los extremos pues tuvieron una reducción significativa como vemos aquí en los valores de P y aquí pues digamos importante es que pues en general el tiempo completo de la cirugía no si tuvo una reducción si la hubo pero pues en este punto no fue significativamente estadísticamente significativo ya en el caso del escenario de dos salas pues digamos aquí como vemos si realmente hubo una reducción significativa en términos de tiempo total de cirugía el tiempo pues de la implantación del lente y pues el caso completo entonces con esos datos ¿qué se hizo? pues digamos ellos lo que lo que trataron de hacer es extrapolar y pues inicialmente con base en el tiempo que se ahorraba por cada cirugía en el modelo de una sala si digamos ese tiempo era menor al promedio se podía añadir un procedimiento adicional o más procedimientos adicionales en un día quirúrgico y en el escenario de dos salas pues igualmente en la medida en que el modelo pues donde se utilizaba el lente precargado era menor al total del tiempo se podía programar más o realizar más cirugías sin necesidad de un equipo adicional entonces en total se encontró pues que el promedio de casos al día en el modelo de una sala fue de 77.6 casos en el modelo manual y 81.6 casos en el modelo precargado y en el de dos salas pasó de 77.6 a 83.6 casos al día y aquí lo interesante y digamos dentro de lo que me parece más valioso de estos resultados es que en total si pudiéramos contar eso como proyectándolo a un año hablaríamos de que se podrían hacer incluso anualmente 960 casos más en el modelo de una sola sala o 1440 casos más o sea 1440 pacientes más operados en el año si utilizamos esos sistemas precargados y pues eso ya ha extrapolado las ganancias que tuvieron en una clínica como esta hablaríamos de ganancias de 284.000 dólares más al año o de 426.528 dólares más al año lo cual pues permite concluir que realmente la migración hacia los sistemas precargados podría mejorar tanto la eficiencia del sistema reducir la brecha porque como sabemos realmente la cirugía que trata cada día va a ser un procedimiento más necesario en la medida en que nuestra población tiene una expectativa ya más alta hay mayor envejecimiento en la población general y pues eso nos va a permitir ganar tiempo y eficiencia también en términos pues económicos muy bien entonces aquí vamos a pasar a la segunda parte del contenido que venimos discutiendo donde pues vamos a perdón un momentico entonces hasta aquí hay algún comentario primero con lo que quedó entre el tintero Alejandro del abotonamiento de los lentes en la REXIS y lo otro lo que acabas de comentar pues con respecto al rendimiento económico que es clarísimo favoreciendo el sistema precargado pero no solo eso sino también en cuanto a la seguridad del paciente con respecto al abotonamiento posterior cuando las ópticas están en sulcus y la óptica se pone por detrás de la REXIS básicamente no hay cambio en el cálculo ahí se asume que el lente está en el back y si bien obviamente no está apoyado en la cápsula posterior y la posición efectiva del lente no es exactamente igual pues esa diferencia realmente y quiero pues aquí preguntarle a mis colegas si la tienen en cuenta con respecto al cálculo allí las diferencias refractivas al final pues son muy pequeñas ¿no? el lente igual está detrás de la REXIS no está dentro del bag en el sentido total de la palabra pero pero la posición es muy similar ustedes la pregunta estaría formulada si cambiarían la proyección pues o el el cálculo del lente en esta situación doctor López doctor Marina y alguna algún comentario el doctor Luchito Skaf que nos acompaña hoy yo quiero hacer dos comentarios con respecto a los lentes precargados si bien es cierto que ese estudio demuestra que hay un ahorro pero lo que no se dice en las casas es que por el hecho del lente venir precargado vale 15% más no sé si tú sabías ese dato y con respecto a la variación del lente en la medida que se pueda se recalcula el lente para colocarlo más exacto pero de verdad que como tú dices es despreciable la dioptrías que induce o deja de inducir el lente nuevo que no es necesario porque tú no estás operando una catarata pacorreportiva es una una catarata que el paciente no está buscando una precisión entonces no hay que estresarse mucho si no se tiene el lente exacto para poner en ese sitio esos son mis dos apuntes gracias Luchito valiosos no sabía la diferencia del precio pues entre el sistema precargado y él que allí habría que reevaluar estos datos que se están presentando el 15% de qué sé yo ponle 500 mil pesos el 15% es cuánto creo que 15 pues 5 como 60 y pico mil pesos exactamente y si tú ponen mil lentes al año ahí cuánto es eso es representativo entonces hay que tener en cuenta eso yo tampoco sabía sino que una vez me puse a preguntar que pero el 15% más listo ahí entonces lo procuramos no ponerlo pero buenos días a todos pero además esto es instituciones donde hay unos volúmenes como los que están diciendo que se me hace una locura en una sala 70 o 80 en un día o sea yo creo que ese rendimiento muy difícil de lograr y se requeriría que tuviéramos no sé una lista de espera como tienen los chinos de miles y miles de pacientes yo creo que eso está bien como anecdótico pero en la parte práctica para nosotros 5 minutos más 5 minutos menos en un quirófano yo creo que no hace una diferencia grande en costo en rendimiento y yo creo que uno de todas maneras lo de la velocidad y sobre todo para los residentes muy chévere operar rápido pero eso no es lo importante lo importante es operar bien el paciente no le va a agradecer que usted se demoró 5 minutos 3 minutos y medio en la cirugía o que se demoró más sino que quedó bien lo otro con respecto a lo del lente estoy totalmente de acuerdo con Lucho lo que estamos haciendo aquí es implantando un lente en una situación que se nos salió de las manos entonces la precisión puede variar no es una variación muy grande pero esto arranca como lo dijo Mercedes desde la pre consulta desde el pre quirúrgico con un paciente que está orientado hacia las expectativas y la expectativa en estos casos tiene que ser muy aterrizada si uno tiene un paciente que está pensando que se va a operar de catarata y va a quedar viendo como a los 20 años pues una expectativa irreal entonces yo hablaba ayer con el residente y es que el éxito de la cirugía no depende exclusivamente del resultado sino de la expectativa del paciente frente a ese resultado entonces tenemos que ser muy claros y esto tiene que ir preparado desde antes de la cirugía un paciente con una catarata diferente a una facorreflexiva con una catarata que está viendo mal se espera mejorar su visión a un nivel que no dependa de lentes pero hablar de palabras garantía perfección está prohibido en la consulta y ojalá lo tengan presente porque las expectativas si son reales podemos cumplirlas y tener pacientes contentos de resto estoy de acuerdo con lo que dijo Lucho no es importante la diferencia de lo que queda en el cálculo pero también lo dijo Mercedes ideal entrar con el cálculo de los dos lentes desde antes de la cirugía desde el prequirúrgico tener listo plan B buenos días muchas gracias Diego adelante Gerson totalmente de acuerdo lo que yo hago normalmente es pues hago el cálculo previo es lo que la autora decía es muy cierto las constantes no son iguales entonces por ejemplo nosotros en la clínica que ponemos en BBS lentes aquafol o cufles que son constantes 118 118.2 o 118.4 y el lente que nosotros tenemos disponible para de tres piezas es el MA60 de la Crisoft de Alcon que tiene constante de 119.2 entonces la diferencia podría ser hasta de uno o una una y media de octrías entonces por eso uno puede hacer esos cálculos así como alegres mentales en el momento y más en un momento que puede ser de mucho estrés es cuando uno tiene un incidente pues en la cirugía como una ruptura de cápsula y que le ha tocado hacer vitrectomía y luego ponerse a pensar qué lente va a poner entonces definitivamente debe ir previamente calculado que lo que yo hago yo calculo el lente de tres piezas como si fuera para metropía si yo lo puedo poner a botonar pues sé que me va a quedar como si estuviera en el saco también pues coincido que la variación va a ser mínima y si no lo puedo poner a botonar porque a veces no es fácil a botonarlo o si no uno no tiene la destreza de hacerlo pues si lo pone en el sur pues lo que va a inducir es una miopía que no va a ser muy alta de menos uno o menos un medio pues para el paciente no va a ser malo pues digamos que es preferible que el paciente quede un poco un poco miope y no que quede pues con hipermetropía es lo que normalmente es llevar muchas gracias Gerson sí muy valioso esto muy importante ahí en el tema de los lentes precargados tal vez tener en cuenta lo de la seguridad del paciente indiscutiblemente este es un punto que que es el que el que justifica el lente precargado diferente al rendimiento económico sí muy bien algún otro comentario continuemos entonces Alejo con el tema de sorpresas refractivas en donde aquí vamos a poder opinar un poquito más al final adelante bueno pues aquí de forma muy breve y realmente aquí no nos vamos a detener mucho pero que sí vamos a mencionar como algunos elementos clave de la última parte de la cirugía que ya es la aspiración del viscoelástico y la hidratación de incisiones entonces pues en general la aspiración como sabemos se puede realizar sea con la pieza manopaxial o con las cámaras de manuales según como hayamos diseñado nuestra cirugía y pues aquí en realidad el tema de la mayor precaución va a estar pues es en la en la en la cantidad de vacío que podamos aplicar y la tensión sobre las estructuras que podamos tener con el desplazamiento pues aquí del viscoelástico que nos pudiera condicionarse a que en el caso pues que estamos aspirando con las cámaras que la cápsula pues nos puede ir hacia adelante por eso siempre tener la precaución pues de tener el orificio de aspiración de la cámara pues siempre hacia arriba el manejo del pedal y pues ya en otros casos donde se administra pues un vacío excesivo pues que nos puede incluso colapsar la cámara ya pues en cuanto a la hidratación pues esto es un procedimiento pues digamos relativamente sencillo pero que hay que tener bastante precaución pues aquí me vuelvo un poco sobre los videos pues realmente el objetivo de yo hidratar las sensaciones va a estar en garantizar la hermeticidad evitar que los ojos se hipotonen y pues evitar también la entrada de agentes infecciosos a la cámara anterior pues como vemos en el video pues de hidratación de las insuaciones se hace con cánulas de 27G y pues esto lo que hace es que nos permite acceder como a la intersección que hay entre los labios de la incisión que previamente hemos hecho entonces aquí es muy importante que siempre la dirección que tiene la cánula debe ir es hacia el estroma no debe ir ni hacia el labio inferior y pues tampoco excesivamente hacia el labio superior como vemos el caso pues de las incisiones principales pues siempre tratar como de hacer pues como una inyección o plus horizontal aquí pues al punto como el diámetro mayor de la incisión pues muy cuidadoso no tanto enfocarnos en hidratar acá como los extremos de la incisión y evitar también caer y que digamos tal vez nosotros que estamos formándonos tendemos a hacer en hidratar en exceso pues creando como todas esas zonas de edema tan grandes y las razones que eso nos puede dar pues pie a que se dé un astigmatismo alto importante que va a ser transitorio va a ser autolimitado pero pues digamos en el posoperatorio el paciente puede ser bastante incómodo y partiendo pues también de las expectativas que muchas veces hay podría también pues dar como pie a confusiones y pensar que el paciente que ese va a ser su desempeño final este paso si bien como mencionaba es relativamente sencillo pues no es exento de complicaciones aquí pues lo que quise traer más fue algo que todos mencionábamos en las charlas iniciales y es el desprendimiento de la de la de la ahí vemos creo que todo este este lado logró desprenderse con la hidratación por una ubicación inadecuada de la cánula en dirección hacia el labio posterior de la incisión esto pues es muy importante como vimos en el video puede ser muy sutil o sea no sutil porque pues si se dio pues que hubo un desprendimiento grande pero pues en la medida en que no ocasiona pues como cambios grandes sobre la la visualización que tenemos a veces podrían pasar desapercibidos y ya es en el postoperatorio que nos damos cuenta el paciente con una córnea con un edema que no mejora y pues que en general no tiene una recuperación como esperamos en una cirugía que aparentemente no fue complicada y pues aquí nuevamente como vimos en la primera charla pues el manejo los grandes rasgos que vamos a hacer es la inyección de una burbuja de aire como aquí a realizar este cirujano y pues que realmente le indiquemos al paciente que permanezca en su pino el mayor tiempo posible para permitir la adhesión de la membrana de esa y de aquí entramos a la parte 3 que es donde espero podamos andar un poco en la discusión y es el tema de sorpresas refractivas yo quiero insistir aquí un poquito en la limpieza del viscoelástico por detrás del lente no solamente aplanar el lente y bascularlo un poquito sino meterse por debajo y limpiar el viscoelástico con unas maniobras muy suaves obviamente para evitar complicaciones dejar viscoelástico allí te puede generar en el tiempo sorpresas refractivas la lactocreumenasia que es el hecho de que ese viscoelástico con el tiempo se vaya volviendo blanco y obviamente fuera de una sorpresa refractiva pues curiosamente la lactocreumenasia sí como empuja el lente hacia adelante pues miopisa un poco al paciente y luego con la capsulotomía vuelve a su posición original pero reconocerla y obviamente evitarla evitar que suceda igual vamos a tocarlo un poquito ahorita en sorpresas refractivas entonces aquí en cuanto al tema de las sorpresas refractivas pues ya lo vamos a contemplar como una complicación y para eso pues es muy importante y vamos a tratar de mencionar por eso iniciamos las generalidades vamos a hablar del concepto de la posición efectiva del lente y a partir de ahí vamos a hacer un desglose en torno a los principales factores relacionados con el error del cálculo como van a ser las alteraciones en la medición queratométrica y longitud de axiar que van a ser los principales y algunas consideraciones generales que podemos tener en el paciente con una cirugía queratorefractiva previa el efecto de la enfermedad por ojo seco en este error refractivo y los factores que van a estar relacionados con el lente intracular cuál va a ser la evaluación que vamos a hacer de estos casos y cómo vamos a manejarlos entonces para iniciar las sorpresas refractivas debemos saber que son complicaciones raras y estas van a estar definidas como una diferencia entre el equivalente esférico esperado o planeado y el equivalente esférico alcanzado que sea mayor a una dioptría en el posoperatorio esto pues va a ser algo muy sintomático y en muchos de los casos va a requerir de una corrección quirúrgica entonces para aproximarse un poco a esa baja incidencia que tiene la sorpresa refractiva pues digamos según bases de datos especialmente europeas en términos de resultados refractivos el 73% de los pacientes que se lo meten a la cirugía catarata hablando del estándar de la cirugía no complicada pues van a estar dentro de las 0.5 dioptrías más o menos respecto al objetivo esférico que nos planteamos antes de operar al paciente y el 93% pues van a estar dentro de una dioptría más o menos respecto al objetivo que nos planteamos previo a la cirugía entonces eso nos dejaría más o menos solamente un 7% de posibilidades de la sorpresa refractiva entonces frente a este escenario es muy importante que revisemos los datos del análisis biométrico especialmente como mencioné ahorita la queratometría y longitud axial cuál es la historia refractiva previa y lógicamente examinar al paciente entonces aquí frente a estas causas hay que saber que los errores en queratometría y longitud axial pues van a llevar a grandes sorpresas refractivas esto pues debe detectarse debe tratarse preoperativamente para minimizar ese riesgo de la sorpresa y tener una previsión refractiva mucho más apropiada entonces hablando un poquito sobre la posición efectiva del lente pues este va a ser un concepto indispensable para hablar de sorpresa refractiva esta posición efectiva pues va a definirse como la distancia que hay entre la superficie corneal anterior hasta la primera superficie del lente y este pues también hay que saber que es el único parámetro que no se puede medir o sea realmente es más una estimación entonces frente a eso la predicción de la posición efectiva del lente posoperatoria va a ser el factor más crítico para controlar el error refractivo residual y pues aquí pues también se resalta que esta posición efectiva realmente no es que sea una medida que coincida 100% con la posición real del lente intraocular no es como una medida que nos va a aproximar entonces alineado con eso que les acabo de mencionar con el paso de los años la posición efectiva del lente se ha tratado de ir calculando con mayor precisión y eso pues parte de las fórmulas que utilizamos para el cálculo del poder de los lentes en la medida en que se existían las fórmulas se diseñaban las fórmulas de primera generación asumían que esta posición efectiva del lente era una constante era igual en todos los ojos pero pues no tenía o no contemplaba los valores de longitud axial ya cuando pasamos a las fórmulas de segunda generación pues esta pasó de ser una constante a ser una variable modificable por la longitud axial ya que más adelante en las fórmulas de tercera generación encontráramos dos grandes parámetros que serían la longitud axial y queratometría siendo pues estas proporcionales a la posición efectiva del lente ahora finalmente que en las fórmulas teóricas de cuarta generación pues ya se utilizaran más de dos variables para calcular esa posición efectiva pues aparte de la longitud axial y queratometría también la profundidad de la cámara anterior la profundidad anatómica el Y2Y el profesor del cristalino entre otros que nos permiten acercarnos más como a un valor pues más real pero pues hay que tener en cuenta que en la medida en que se van integrando pues más de estas variables biométricas pues este va a seguir siendo un factor que puede producir errores refractivos pues operatorios entonces en la medida en que tenemos un paciente con una sorpresa refractiva pues debemos parar debemos hacer un análisis bastante extenso y digamos muy detallado donde pudo estar el error entonces inicialmente pues es muy importante revisar cuáles fueron las mediciones preoperatorias cuál fue la retracción preoperatoria del paciente debemos lógicamente hacer una evaluación clínica de nuestro paciente para detectar que no haya algún tipo de enfermedad corneal o alguna alteración del lente estracular idealmente repetir hacer por primera vez que no es el escenario ideal porque como vimos en la primera sala también en la medida en que orientamos la cirugía catarata hacia un procedimiento más refractivo y cada vez lo hacemos con más frecuencia el paciente debe tener una evaluación en preoperatoria integral cuando tengamos OCT de mácula aparte de los otros estudios de extensión pero pues aquí es muy importante revisar cuáles son las características de esa OCT previa si no la hay tomarla porque pues incluso condiciones como un edema macular o alteraciones a nivel del polo posterior podrían alterarme toda esta lectura biométrica igualmente pues con el tema de la topografía corneal y finalmente pues siempre hidratar a esos pacientes para evaluar la posición del lente traicular y en el caso del lente histórico verificar cuál es la alineación del eje cuando implantamos ese tipo de lentes entonces en la actualidad hay que saber que bueno no hay que saber ya lo saben la biometría óptica de no contacto pues es el gol estándar para la medición del poder o la estimación del poder del lente previo a la cirugía de cataracta sin embargo pues frente a esta realidad el error cratométrico va a ser la causa de cerca del 10% de los errores refractivos posoperatorios entonces como causas son muchísimas vamos a encontrar las enfermedades de la superficie ocular incluida la enfermedad por ojo seco que es un tema que vamos a hablar un poquito de forma independiente ahorita están las distrofias de membrana basal epitelial como en el sofino apótico opacidades corneales especialmente pues cicatrices pueden alterarme como toda la regularidad y la medición cratométrica real de esterigión de somía por el uso de lentes de contacto que sean corneales la manipulación durante el examen oftalmoscópico oftalmológico que hacemos en la evaluación prequílica del paciente la cirugía refractiva que también es un elemento importantísimo o ya condiciones patólicas como el teratocono entonces en esta medida y pues digamos también como en el auge que ha tenido la cirugía refractiva que cada día también se va haciendo un procedimiento mucho más frecuente pues vamos a enfrentarnos a que muchos son los pacientes que operamos de catarata que ya se han sido sometidos previamente a cirugías como la EISIC como la queratotomía radial que si bien ya no es una técnica que se siga haciendo en la actualidad o no sea no se está haciendo realmente digamos por el por el grupo etario que estamos tratando ahorita por catarata pues si lo podemos encontrar pues digamos debemos tener ciertas consideraciones en cuanto al cálculo de la potencia del lente ya que pues en estos escenarios pues esos cálculos pueden ser menos precisos en aquellos pacientes que no hayan sido sometidos a cirugía refractiva corneal entonces teniendo en cuenta esta posibilidad aquí va a ser muy importante tener en cuenta estrategias para contrarrestar ese posible error entonces pues digamos frente a eso como vemos en la diapositiva pues está el método basado en la historia clínica del paciente donde pues lo que se hace es calcular la potencia corneal pues esto es básicamente algo que se diseñó originalmente para pacientes con queratotomía radial entonces lo que se hace es digamos calcular la potencia corneal previa a la cirugía refractiva con su equivalente esférico y pues lo que se hace es se suman la potencia preoperatoria y el equivalente esférico preoperatorio y a ese valor se le resta el equivalente esférico posoperatorio respecto a la cirugía refractiva con lo cual obtenemos cuál va a ser la potencia corneal posoperatoria ya tenemos otras estrategias y como es el caso del método de sobre refracción con lente de contacto esta pues realmente no es que se haga mucho pero tiene utilidad bajo ciertas condiciones como corneas supremamente irregulares entonces lo que lo que se hace en este que se hizo es una estrategia muy vieja como en 1948 que de hecho fue descrita también por Rayleigh entonces lo que se hace en estos pacientes que ya han sido sometidos a procedimientos que eran refractivos lo que se hace es calcular cuál es el potencial de estabilización de la superficie corneal y regular y esto se hace ubicando un lente de contacto rígido para hacer la refracción sobre ese lente de modo que la superficie se pueda hacer más homogénea y nos permita establecer esa refracción y finalmente pues una potencia corneal bajo esas condiciones en estos cuando usamos este tipo de estrategia pues hay que tener en cuenta que la precisión que alcanzamos va a disminuir en las huevos visuales corregidas más bajas entonces los pacientes donde hayan catarata densas pues realmente no va a ser una estrategia muy útil y la forma en que se hace es que la potencia se calcula con base en la suma de la curva base del lente de contacto con la potencia del lente de contacto pues que en general se utiliza por ejemplo el cero y la sobre refracción que se haga con el lente de contacto a lo cual se le resta el equivalente esférico de la fórmula sin el lente de contacto y finalmente frente a estas estrategias resalta la utilidad de la topografía corneal pues digamos aquí las fórmulas de regresión que van a estar basadas en topografía pues en el paciente que ya ha sido sometido a cirugía refractiva sea la CIC sea PRK sea queratotomía radial pues nos va a permitir predecir cuál es la potencia corneal real utilizando pues la lectura central posoperatoria y esto pues idealmente como traigo aquí en este ejemplo que veo que no se ve muy bien pero pues ya son calculadoras que podemos encontrar disponibles para su consulta como es el caso de la calculadora de ASCAR donde pues si bien vamos en el caso ideal pues vamos a tener que administrar los datos preparatorios y postoperatorios respecto a la técnica quirúrgica de cirugía que rato es reactiva pues realmente la calculadora tiene como una ficha para la CIC sea miópico hipermetrópico para PRK y también para queratotomía radial y pues ya en la parte se llenan los datos del paciente los datos topográficos como nos sacas de la equipe incluso pues también tienen los datos que son medios con los CEP de segmento anterior y pues finalmente ya los valores correspondientes con las características del hongo intraocular que planeamos implantar entonces frente a eso pues digamos para el cálculo del poder del lente en estos pacientes con cirugía que la torre efectiva previa pues digamos hay como una serie de estrategias que digamos también van alineadas un poco con esa calculadora porque las contempla por una parte está el método de doble K esto fue descrito por Aaron Berry y lo que se hace es que se ajusta las fórmulas del lente con la potencia coronial para determinar la posición efectiva del lente en este método pues lo que se hace es básicamente revisar los datos prooperatorios para contrastarlos con los postoperatorios de la potencia coronial postoperatoria que es lo que veníamos mirando ahorita ya pues hablando un poquito sobre algunas fórmulas o algunas estrategias que está la fórmula de Hopper Q donde pues digamos la ventaja que ofrecen estas fórmulas pues una fórmula como esta es que pues va a ser un resultado o un poder menos sensible a las variaciones de la longitud axial de la potencia coronial perdón porque pues digamos integra el concepto pues o la influencia de la longitud axial y la profundidad de cámara anterior para pues tener una estimación de la posición efectiva del lente un poco más precisa esto pues lo que nos permite al final es estabilizar un poquito ese impacto que tendría algún cambio a nivel de la potencia coronial pues ya que el cálculo no va a depender exclusivamente de ese parámetro pero pues digamos este tipo de fórmulas que son un poco más sencillos a ojos pues que como limitos que sean más pequeños o más grandes el caso de la verometría intraoperatoria pues es una estrategia importante en la medida que esté disponible ya que pues permite como hacer la verificación de la refracción del paciente ápaco en el intraoperatorio otras fórmulas como la de GJCL donde pues lo que se utilizan pues son datos básicamente de la biometría de la Master donde se consideran pues la longitud de acción profundidad de cámara anterior que era atometría y la precisión pues aquí igualmente como vemos en HoverQ tiende a disminuir un poquito en esos que sean muy miopes o muy hipermétropes pero pues algo equivalioso es que tiene también ciertos elementos basados en datos obtenidos desde pacientes sometidos a la SIC por lo cual pues digamos también hay que tener precaución en cuanto al uso en otras técnicas y esto puntualmente en el caso de la creatotomía radial tenemos la fórmula de Masker donde pues lo que se hace es ajustar la potencia del lente electrocular usando pues una refracción inducida quirúrgicamente en el caso de la cirugía refractiva donde pues digamos aquí la potencia se calcula con base en la potencia pues del lente calcula del lente que calculo y a esto pues con unas constantes pues va a ser un producto con el cambio refractivo inducido quirúrgicamente y pues finalmente tenemos el normograma de Wang y Koch donde pues son dos normogramas dependiendo pues si es para cirugías refractivas neopicas o para cirugías hipermetrópicas y pues eso es lo que nos permite es como buscar en en los datos de logística del paciente y a eso pues basado en eso adicionar la potencia del lente intraocular o pues utilizando integrando pues ya otras fórmulas como puede ser SRKT de HoferQ o Holiday y pues con con base en esas herramientas pues volvemos un poquito sobre el calculador que les mostró ahorita de Asperger donde pues digamos con base en esos datos que le hemos suministrado y que les mencioné ahorita lo que nos va a brindar es como un cálculo basado pues en la variación pues de de la refracción promedio y también en los datos de donde pues no se tiene en cuenta esta refracción previa y pues aquí lo que nos permite al final es como conocer cuál es la brecha en cuanto a los límites de poder que podría yo encontrar al someter pues los datos del paciente a los cálculos entonces pues este es un ejemplo hipotético no es un ejemplo real pues vemos que la brecha puede ser bastante pero pues adicionalmente nos brinda también un promedio de poder del lente y pues en general tratar pues en estos casos especialmente cuando esas brechas son muy grandes pues de orientar el poder en relación pues con el defecto refractivo que inducimos con la con la cirugía creato-refractiva ya aquí y pues uno de los temas más importantes a tener en cuenta y especialmente porque yo creo que no creo que la literatura dice una de las condiciones más frecuentes en la consulta oftalmológica y es la enfermedad por ojo seco aquí hay que tener en cuenta que pues realmente se corresponde con el 17 al 25% de las consultas ambulatorias y la prevalencia pues realmente es bastante variable entre las fuentes que uno consulte van desde el 6 al 34% pero otras pueden ir del 5 al 42% y pues digamos frente a la enfermedad por ojo seco y en el paciente donde hacemos cirugía catarata pues pueden haber digamos grandes controversias o grandes elementos hablando por una parte de la insatisfacción por el ojo seco que puede haber después de la cirugía durante periodos incluso prolongados mientras que pues algunos autores afirman que esto se trata de una disfunción transitoria de la superficie ocular que va entre los uno y los tres meses pero otro de los problemas que podemos encontrar y digamos lo que también competen en el objetivo de esta charla es pues precisamente que la homeostasis de la superficie y de la película lagrimal pues son indispensables para realizar unas mediciones óptimas de los parámetros biométricos entonces cuando hablamos de biometrías por interferometría pues digamos sabemos que la medición de la potencia corneal se hace sobre seis puntos periféricos que están separados con unos radios de más o menos 2.5 milímetros pero pues digamos para hacer esa medición de la córnea pues esto va a depender en gran medida o casi que exclusivamente de que haya una reflexión de la luz que esté proyectada sobre la córnea en esa interfase aire y película lagrimal y en la medida en que una película lagrimal sea inestable pues eso nos va a condicionar que pues que podamos enfrentarnos a un error que era automático preoperatorio sabiendo pues que un error más o menos de una dioptría en el preoperatorio nos puede llevar a un error final pues más o menos también de una dioptría en la retracción posoperatoria entonces en la medida en que se estudia el impacto del ojo seco sobre el cálculo biométrico y sobre la sorpresa refractiva pues realmente la repetibilidad de 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 estos valores es muy baja en la medida en que se hace pues como la medición de los meridianos más curvos pues se ha encontrado que la precisión pues es muchísimo más baja en los pacientes que tienen ojo seco y la queratometría al igual que la longitud axial también se ha encontrado que podrían tener alguna correlación negativa con el tiempo de ruptura de la película lagrimal y frente a eso pues hay que tener en cuenta dos cosas uno es que nuestros pacientes así digamos podamos enfocar la evaluación que estamos haciendo para la cirugía catarata como el único problema muchas veces son pacientes con otras condiciones que favorecen que precisamente tengan esta enfermedad por ojo seco como puede ser pues enfermedad sistémica hacer glaucoma o tratamientos tópicos por alguna otra condición ocular o sistémica y frente a eso pues que en la medida en que tratamos también el ojo seco hay que tener precauciones en ese momento de hacer la biometría por una parte que idealmente el paciente esté lo mejor controlado de su ojo seco y por otro la administración de las gotas previas al tomo de la biometría pues digamos la recomendación que encontré es que si se aplica una gota de un lubricante en general una gota cinco minutos previos a la biometría este sí podría interferir con el resultado por lo cual Asgard sugiere restringir el uso de las gotas por lo menos dos horas previo a la toma de mediciones biométricas y frente a eso pues traje un segundo artículo que se titula ojo seco como causa de errores refractivos tras cirugía catarata que es una revisión sistemática se analizaron en total cuatro artículos cuatro de doce artículos que originalmente se habían incluido y pues aquí lo que se trató de evaluar fue el impacto del ojo seco en la cirugía catarata en términos de creatometría y biometría antes y después del tratamiento del ojo seco además pues del resultado refractivo posterior a la cirugía catarata en general pues lo que hicieron pues en cuanto a los criterios diagnósticos del ojo seco pues se utilizó el tiempo de ruptura película lagrimal índices objetivos y objetivos como el OZI el asesor de Schirmer parámetros preclínicos como la hipermemia conjuntival y en total entre esos cuatro artículos se incluyeron 304 participantes de los cuales al final se estudiaron 35 y el efecto del ojo seco pues sobre el resultado refractivo final se estudió en 217 pacientes mientras que 51 que se hicieron parte del grupo control en uno de los estudios entonces las biometrías se tomaron dos veces previo al tratamiento del ojo seco y se tomó una biometría después de la cirugía catarata aquí en esta tabla lo que se ve pues básicamente fueron los los tratamientos que emplearon para manejar el ojo seco y antes de higiene de párpados el uso de lubricantes o adyugantes como de examen a sanar 0.1% ciclosporina dos veces al día durante seis meses o ciclosporina dos veces al día por 28 días esquema con lorteprenol y ciclosporina o listegras por 28 días y en general pues lo que se hizo fue medir el resultado refractivo un mes después del tratamiento comparado con un mes después de la cirugía de la cirugía catarata entonces aquí ya en esta tabla lo que podemos ver es que en general previo al tratamiento pues realmente los porcentajes que podemos encontrar de pues errores refractivos que estuvieran pues más allá de 0.50 hasta el 0.75 dioptrías fue mayor en los pacientes previos al tratamiento o en el efecto refractivo pues comparando las biometrías preoperatorias y en la medida en que se aplicó el tratamiento pues hubo una una tendencia a la reducción de los errores refractivos pues grandes incluyendo pues en un máximo hasta el 0.75 de variación y pues eso fue una tendencia que se observó en todos los casos y que finalmente con ese error refractivo promedio pues es que la variabilidad más allá de que tengamos la sorpresa refractiva la variabilidad refractiva en cuanto a las tomas que realmente es el objetivo del estudio pues sí fue como mucho menor y permitió tener como una mayor predictabilidad del resultado refractivo final en los pacientes que se sometían a cirugía de catarata pues aquí es muy importante como tal el defecto refractivo pues fue más bajo en el tratamiento pero falta un así de análisis en este en este estudio para pues determinar cuál es realmente el valor de la optimización refractiva pero esto nos deja la importancia en torno al efecto de la inestabilidad de la película lagrimal sobre la refracción posoperatoria final entonces pues en general es como también una invitación al estudio pues de esto en nuestra práctica en nuestro análisis de los pacientes y pues que más adelante también que podamos participar también como de ese tipo de investigaciones ya hablando un poco sobre otros de los factores diferentes al resultado geratométrico que podrían afectarnos el resultado refractivo final pues tenemos la medición de la longitud axial y frente a esto pues digamos podríamos encontrar varios factores que podrían hacer que tomemos una longitud axial errónea por una parte pues está el paciente que no fija adecuadamente esto pues también es una dificultad en pacientes con cataratas avanzadas o ya con otras condiciones patológicas es muy importante tener en cuenta irregularidades del contorno del globo ocular como el caso que vemos en nuestra filoma posterior ya que esto nos puede dar mediciones un poco más grandes o más cortas en otras condiciones que no necesariamente se alinean con la alineación del polo posterior están los pacientes que tengan cirugía o patología retinal previa y especialmente aquí pues hacer como enfasis en aquellos que han sido sometidos a la colocación de silicón pues ya que esto también nos va a alterar significativamente todos estos datos de longitud axial y pues digamos aquí y es muy importante dentro de la evaluación pre quirúrgica siempre acostumbrarse a comparar el valor reportado entre ambos pues digamos en algunas condiciones patológicas podría ser muy diferente la longitud axial de un ojo pero pues el estándar es que tengan pues realmente un grado importante de similitud entonces en la medida que yo encuentre esos datos tan distintos pues yo ya voy a sospechar que hay un error en la toma del examen tenemos también pues que hay unos elementos basados en el lente que nos pueden llevar a la sorpresa refractiva en una parte tenemos pues la inserción inadecuada donde lo que mencionamos al principio de la forma que deben tener las ápticas formando una Z y no una S y esto pues además de que si no lo ubicamos sobre el sobre el a nivel de saco que nos quede un lente inclinado pues nos puede llevar a generalmente a cambios miópicos tenemos también pues aquellos casos donde haya un descentramiento de lente intracular pues especialmente en pacientes donde tienen una longitud axial corta y como mencionaba la otra se ve también la posición efectiva del lente que puede verse afectada por la retención o porque no aspiramos completamente el visco de elástico al momento de finalizar la cirugía lo cual pues finalmente hace que pacientes se me opise o en el caso desde ese blanqueamiento cuando se hace crónico todo esto como veíamos como mencionamos ahorita y pues otro de los factores importantes también es que puede haber casos de astigmatismo residual que se relacione con la malposición de un lente tórico entonces una vez yo identifico la sorpresa refractiva lo más importante es determinar la causa de mi sorpresa desactiva y frente a eso pues yo ya voy a considerar el manejo quirúrgico dependiendo del nivel del defecto refractivo resultante entonces con base en eso igual al paciente yo le debo ofrecer la opción de la corrección con gafas o lentes de contacto y la cirugía únicamente pues si el paciente lo decide resaltando que ese tipo de procedimientos que vamos a hablar un poco ahora no debería realizarse en los 2 a 3 meses siguientes a la cirugía inicial ya que yo como cirujano necesito que haya pues una adecuada psicotrización de heridas además de una estabilización refractiva que me permita conocer como a mayor profundidad realmente cuál va a ser el objetivo que yo me planteo cambiar con mi intervención entonces vamos a tener varias opciones para ayudar a sus pacientes a tratar esas sorpresas refractivas una parte están las cirugías basadas en córneas de la cual resalta las criatotomías astigmáticas esas van a estar se pueden realizar sea con incisiones relajantes periféricas o incluso con incisiones arcuadas asistidas por la ser de efecto segundo este tipo de procedimientos van a estar reservados para pacientes donde el defecto astigmático residual vaya a ser mayor o igual a 1.5 de optrías y pues aquí hay que también tener en cuenta que podríamos enfrentar los efectos adversos como pues que de hecho son un poquito impredecibles como puede ser una ectasia focal un astigmatismo irregular el mismo ojo seco y pues la presencia de los emblamientos entonces aquí el paciente pues que tenga un astigmatismo mixto luego de que se ha implantado un lente tórico hay que revisar muy bien los datos prooperatorios y pues eso pues también nos va a permitir definir cuál va a ser el beneficio potencial de yo entrar a la cirugía para rotar nuevamente ese lente a un eje pues más óptimo o pues ya realmente contrastarlo con la opción de hacer estas queratotomías relajantes o pues asistidas por punto segundo y aquí pues también tener en cuenta que precisamente en ese paciente que yo les menciono desde terminar si se beneficia o no de hacer la de entrar para rotar el lente aquellos que tengan un defecto esférico por debajo de la de la de la 0.5 un equilibrante esférico perdón por debajo de la 0.5 de optrías estos podrían contemplar la la rotación pero ya para hacer esas esas incisiones relajantes pues que realmente estén por debajo de una de optría de efecto astigmático residual Alejandro te interrumpo estamos ya pues finalizando la sesión quiero saber más o menos cuánto tiempo tienes calculado de lo que resta de tu presentación pues realmente solo me falta hablar pues mencionar el tema de cirugía refractiva algunas consideraciones del lente y ya pues al final hay dos vídeos pero pues que son como el cambio del lente y eso sería importante tener en cuenta mencionar esto en el consentimiento informado ¿no? tenemos que detenernos allí un poquito ¿dirías unos 15 minutos? yo creo que sí bueno entonces me da pena pero debemos así como respetando mucho el tiempo de todos interrumpir acá has hecho un muy buen trabajo felicitaciones vamos a darle continuidad entonces la próxima semana o a finalizar este tema porque iniciamos en el mes de noviembre el segmento de refractiva y posterior a la finalización de este tema el doctor André Felipe Niño residente de la Universidad del Valle va a presentarnos como primer tema de refractiva a metropías del ojo entonces miopía hipermetropía y astigmatismo los invito a todos a que nos acompañen muchas gracias por su atención gracias Alejandro por la presentación del tema maravilloso y a quienes han aportado con sus comentarios que tengan un feliz resto de día y nos encontramos la próxima semana I may want to say this